Me gusta mi reggae Pues así está quedando el parque Cuál es famoso De la Plaza Dorada Así está quedando Un lugar de llegar Más matita te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu pierna dura Dímelo, dímelo cómo es que es dura Yo te doy un 20 de dieta dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende Becky Después que me pongo triple X Porque las shorty shorty son las del ticket Quieres conquistarme, págame el ticket Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Aviso peligro Baila conmigo sin viso Tienes el toque, toque, toque Miren el material Edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Está dura 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 Que está dura Mano arriba Porque tú te ves bien Está dura Mamacita te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu pierna Dura Dímelo, dímelo cómo es que es Dura Yo te doy un 20 de dieta Dura 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 La dura de la dura Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Antes de que la noche se me tepe Quiero bailar contigo Pa' ver si tú le metes Plan B Es plan B Enquí se la perreja Y yo también Dime por qué todavía no he subido el chale Si cuando tú llegas, baby Las demás se salen Porque tú estás dura 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 Chau, baby.